El Distrito de Pau Cartambo celebra sus 104 años de creación política por todo lo alto con inauguración de obras de Gran Envergadura, Fuente Pampa Marca, Santa Isabel, Trocha Carrozable, Pumarauca, Cartucho Pampa, Gocha Chupac y Pistas y Veredas en Auquimarca. Viernes 30, Pau Cartambo recibe a las estrellas más grandes que la cumbia y el folclor peruano. Papi Loc, la del rico vacilón, los viajeros de Oxapampa y Berta Victoria. No es por ti que ando sufriendo. La tunantera Marca Perú. Este viernes 30 de diciembre en la Plaza 28 de Julio habrá regalos, sorpresas, sonido de alta calidad, pantalla LED, luces inteligentes, escenario gigante y mucho más. ¡Feliz centésimo cuarto aniversario! ¡Distrito de Pau Cartambo! Invita Municipalidad Distrital de Pau Cartambo. Ingeniero Luis Pomachagua Osorio. ¡Alcalde! ¡Oportunidad para todos!